Hola a los vecinos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Aquí comenzamos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que ya se encuentra abierta la inscripción para los Juegos VA 2015 para jóvenes y adultos mayores en lo relativo a cultura y deporte. Los interesados podrán anotarse de lunes a viernes de 8 a 22 horas en la oficina de deportes, ubicada en el predio de la pileta climatizada. Bueno, quiero hacer llegar a todas las invitaciones para las instituciones locales, educativas y deportivas que se quieran acercar al municipio de Maipú, a la parte de la Subsecretaría de Deportes que funciona en la pileta cubierta de lunes a viernes de 8 horas a 22 horas y aquellos que se quieran anotar en los Juegos VA 2015, bueno, lo van a poder hacer. La inscripción cierra el 20 de abril de este año. Bueno, el objetivo es que la mayor cantidad de alumnos o equipos tienen esta posibilidad, este torneo que es organizado por la provincia de Deportes, bueno, y accedido por el municipio. Y el objetivo principal es que puedan participar y, bueno, cabe aclarar que los ganadores del provincial van a ir a jugar los Juegos Cevitas, los Nacionales Cevitas, y después de esto, si hay algún ganador va a jugar un San Americano que todavía la provincia o la nación no ha definido en qué lugar va a ser. La disciplina que pueden inscribirte es en Abuelos, que está a cargo del coordinador Rubén Marruedo, la parte de Cultura, que está a cargo Amale Otero, y la parte de Juveniles, que estoy a cargo yo como subsecretario, más el personal que está trabajando en la subsecretaría, así que se pueden acercar allí. Los deportes van a inscribirse, va desde natación, atletismo especial, atletismo convencional, handball masculino y femenino, básquet masculino y femenino, fútbol masculino y femenino, gimnasia deportiva y gimnasia artística masculina y femenina, ajedrez, sexto bol, taekwondo, y por ahí me estoy olvidando de algún otro deporte. Bueno, pero la mayoría de los deportes que todos estos años han estado acompañando con nosotros van a estar presentes en este 2015. Bueno, los requisitos para poder acceder a los Juegos VA son, en algunos deportes, es escolar abierta, significa que tienen que pertenecer a una escuela, a una institución deportiva o a una institución educativa. Después tenés libre, que significa que pueden estar perteneciendo a algún club o no, y o pueden estar federados. Lo único que se les va a pedir es que se presente, nosotros les vamos a pedir el número de documento, una fotocopia del documento, le vamos a dar una planilla de inscripción y una planilla médica, está todo en uno, tienen que completar esto y una vez que estén habilitados con esta planilla, van a poder acceder a los Juegos. Bueno, la proyección hoy que nosotros tenemos es una buena esperanza porque hay equipos que están jugando ya hace años en las ligas regionales y bueno, hemos tenido muy buenos resultados con respecto a esto, sabemos que esto es, los Juegos VA es de competencia, no es algo recreativo, y bueno, lo que estamos esperando es que su mayor rendimiento lo tengan en estos torneos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Policía Comunal del Partido de Maipú Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín, soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Vamos a hablar sobre hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo es una enfermedad, es una patología que es muy importante detectarla precozmente para que no haya ninguna complicación, ni en el bebé ni en la mamá durante el parto. ¿Cómo detectamos nosotros la hipertensión en los controles obstétricos? Cuando se toma la presión arterial, la presión no debe superar los 140-90, los 14-9. Cuando supera los 14-9 empiezan los signos de alarma en donde tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si la mamá se hincha, se aumentó mucho de peso, la edad gestacional, no es lo mismo tener 14-9 cuando está embarazada de 12-13 semanas, de 3-4 meses, o cuando está embarazada de 35 semanas, no es lo mismo la presión alta en una mujer de 15 años que en una mujer de 35 años. Lo importante es que en el control obstétrico sea importante la toma de la presión arterial. Cuando se toma la presión arterial y la presión arterial está elevada, tenemos que pedir algunos estudios, como por ejemplo el ácido úrico, como por ejemplo la detección de proteínas en la orina, que son todos marcadores que nos dicen que esa presión puede estar alterando la salud de la mamá. Y en cuanto al bebé, hay que hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque la presión arterial cuando se hace crónica durante el embarazo, el bebé puede empezar a hacerse más pequeño, a no ganar peso y además la placenta se envejece con mayor anticipación, el bebé se nutre menos. Por eso es que en la ecografía común nos dan esos datos. Y después hay una ecografía que se llama Doppler obstétrico, que ahí en esa ecografía, que es una ecografía sencilla, nos mide el volumen de sangre que hay dentro de las arterias, tanto de la mamá como del bebé, y nos da un parámetro de cómo se está oxigenando ese bebé. Por eso la importancia de la toma de presión en cada uno de los controles para detectar esta enfermedad. Si les queda alguna duda, se pueden comunicar con el email que figura al pie de página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini Se realizó en el Jardín Maternal un encuentro con el objetivo de determinar acciones para continuar trabajando en la prevención de diversas patologías ante los niños y además trabajar en el marco de trayectorias educativas anticipadas. La principal iniciativa es articular acciones entre las distintas áreas para que cada una de ellas asuma un rol diferente, por lo cual se coordinarán acciones con el Centro de Atención Temprana, con la Secretaría de Salud y Acción Social y el Programa Médicos Comunitarios. Sí, a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el servicio local, hemos tratado de comenzar anticipadamente el año lectivo articulando con jefatura distrital y todas las inspectores de diferentes áreas, ya sea inicial, primaria, secundaria y todo lo que es la parte especial. En esta oportunidad la idea es hacer un relevamiento en conjunto con todas las áreas municipales y lo que es público y privado de embarazadas menores de 18 años y también aquellos niños menores de 2 años, principalmente dando un protagonismo a lo que es el Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Ambión, como así también a lo que es la parte educativa y principalmente a lo que es el Centro de Estimulación Temprana que pertenece al área de educación. Para nosotros la idea de la articulación es fundamental en todo lo que es la parte de los casos que ya están, hacer un seguimiento y reforzar y también en todo lo que es la parte preventiva, hacer una detección precoz en lo que es el embarazo, el seguimiento y todo lo que se está realizando. Sabemos que Maipú cuenta con lo que es la atención primaria de la salud, con los centros de atención primaria, con todos sus equipos y también con un programa que se está implementando con éxito en Maipú, en esta oportunidad con más profesionales que médicos comunitarios. Así que bueno, fue una reunión amena que ahora lo va a comentar la directora, contentos porque la idea es de articular, de que cada uno tenga su responsabilidad, si bien se apuntala al no manoseo de los niños, sino también a darle calidad y que cada uno compre el rol necesario en su diferente área. Por esta parte, en lo que es la atención primaria, como lo viene manejando el Jardín Maternal y también el Centro de Estimulación. Bueno, quiero agregar, o sea, Agustín ha sido muy extenso en esto y creo que ha hecho una explicación muy interesante. La idea, por sobre todas las cosas, es trabajar en prevención y trabajar en forma conjunta, que no trabajemos en forma separada y a un niño lo veamos desde distintas áreas. No, la idea es desde educación, trabajando con el Centro de Atención Temprana y trabajando con médicos comunitarios y, por supuesto, con la Secretaría de Salud y Acción Social en forma conjunta, con la idea de prevenir, anticiparnos a que surja alguna patología o trabajar también conjuntamente con la familia. El niño acá llega, no llega solo, llega con una familia, entonces tenemos que trabajar todos juntos en pos del desarrollo de este pequeño que llega al Jardín Maternal entre 45 días y 3 años y esta etapa es fundante para él en el desarrollo. Entonces, de la única forma que podemos lograr buena calidad de vida y desarrollo mejor en los niños es trabajando y abordándolo desde todas las áreas en forma conjunta. Creo que fue una reunión muy productiva, ya quedamos con la fecha del 7 de abril para reunirnos con el Centro de Estimulación Temprana y, bueno, empezar a abordar el trabajo que vamos a realizar durante el año. En principio vamos a comenzar con programar por tres meses y vamos a ir viendo de qué forma, mejorando, evaluando y viendo los resultados que se van obteniendo. No, desde el comienzo del Jardín Maternal siempre hemos estado en contacto con Acción Social y estas problemáticas han sido abordadas y hemos tenido contacto con el Centro de Estimulación Temprana para abordar las problemáticas que se nos ha presentado. Y también hemos trabajado con la escuela especial. O sea, hemos tenido, por suerte, la apertura desde educación para llegar al Jardín Maternal con los profesionales que, bueno, no contamos por algún otro motivo. Acción Social ha hecho el trámite correspondiente, educación se ha unido a nosotros y hemos abordado las distintas problemáticas. Así que esto es histórico, pero es bueno mejorarlo, es bueno pensar en un proyecto común y intentar desde todos los espacios abordar al niño de mejor forma. Entusiasmados, porque cada proyecto yo creo que estimula a que cada profesional también se ponga en marcha y entusiasmados en esta mirada que le vamos a dar conjunta y no separada a la niñez. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.